Gran fiesta bailable en la tradicional feria patronal de Aguasarca, Virginia Lempira. Este 13 y 14 de enero se presenta con su espectacular show de cabezas móviles Rascacielo R20. La disco móvil al estilo internacional Ultra Music Electro Honduras. Ven a partir de las 8 de la noche. Te invita CTC Aguasarca. No te lo pierdas, estará buenísimo.